Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y vamos allá con las fases finales de la brújula de Ella, que además se corresponden con la ruta que yo llamo la ruta de Tammy, porque básicamente es el personaje que más aparece. Así que vamos a la fase 1-16. Esta fase, para desbloquearla, tenéis que elegir unas opciones concretas si es la primera vez que estáis jugando el libro y la queréis desbloquear. Y para no alargarme mucho, pues bueno, tenéis la información en la guía, también abajo en el comentario fijado. Y lo único que he hecho ha sido grabar el cambio de la opción en la 1-9, porque aquí sí que cambia ligeramente el diálogo y bueno, hay diferencias con respecto a la otra ruta. Así que en la 1-9 voy a elegir ofrecerme para ir con Tammy. Recordad que estamos en la cueva que tenemos que explorar, así que la acompaño al interior de esta cueva y allí es donde descubrimos los esqueletos. Además, pues bueno, Tammy aprovecha para comentarme que últimamente se ha fijado en que Neil actúa raro. Después de haber encontrado los esqueletos, es cuando llamamos a nuestros compañeros y vienen Neil y el capitán y es cuando ellos, pues analizándolos, se dan cuenta de que esos esqueletos son los nuestros. Escuchamos el ruido de la bengala y regresamos al barco. Y aquí se acabaría la 1-9 y si habéis elegido además las otras opciones que se necesitan, se os desbloqueará la fase 1-16. Vamos allá, en esta fase tenemos como prenda necesaria un maletín y necesitamos a Tammy a nivel 5. Al regresar al barco aquí pasa lo mismo que vimos en la otra ruta. Hay una gran tormenta y el capitán da instrucciones, pero la tormenta parece que no tiene intención de cesar. Me voy al camarote porque voy a cambiarme, porque estoy empapadita y después el capitán nos llama a todos porque quiere disculparse con nosotros y es que se siente culpable, siente que nos ha fallado y dice bueno, esta tormenta va a acabar con nosotros, no la libramos. Después de este discursillo me vuelvo al camarote y en este caso viene Tammy a decirme que mire por la ventana y cuando miro por la ventana ahí veo a la brújula flotando como si nada entre las olas. Tammy cree que la brújula y yo tenemos una especie de vínculo y dice que podríamos utilizarla para salir de aquí y me pide que vaya con ella a buscarla y aquí tenemos la decisión de esta fase porque podemos rechazar o aceptar. Primero vamos a elegir rechazar y conseguiremos un final que se llama vacilación donde básicamente al no haber ido por la brújula la tormenta no cesa y acabamos muriendo todos ahogados, no podemos salir de aquí. Ahora vamos a cambiar la opción y vamos a elegir aceptar. Antes de aceptar oigo las voces que siempre oigo en mi cabeza y finalmente pues le digo a Tammy que sí que acepto ir con ella a por la brújula. Las dos nos subimos al bote y recupero la brújula sin ningún problema. Mientras vuelvo a oír esas voces extrañas y en este caso la tormenta no cesa y vemos cómo rompe el barco en dos de tal forma que Tammy y yo somos ahora mismo las únicas supervivientes. Navegamos en el bote como podemos hacia una especie de puerta de luz y la cruzamos y aquí se acaba esta fase. Como veis la diferencia con la ruta anterior es que en la ruta anterior volvíamos con Neil al barco después de haber recuperado la brújula. Aquí no, aquí hemos recuperado la brújula y solamente Tammy y yo hemos sobrevivido porque la tormenta ha engullido al barco. Bueno, pues vámonos a la fase 1.17 y en este caso hemos cruzado esa puerta de luz ha pasado ya una semana se supone que nos han rescatado y Tammy y yo pues hemos sido las únicas supervivientes. Ahora mismo me encuentro en un hotel porque había muchos periodistas rondando mi casa y cuando desperté tenía la brújula en mi mano. Tammy viene a verme y me cuenta que ha estado buscando información sobre la brújula. Esta información es que resulta que esa brújula fue un regalo de los dioses a Ragnar Lothbrok. A este lo vieron caer un montón de veces en batallas navales pero el tío siempre regresaba como si nada. Yo lamento la muerte de Neil y de todos los demás porque me siento culpable yo era la navegante del barco y Tammy pues trata de consolarme. Después decido ir a visitar a mi mentor y en este caso Tammy me va a acompañar. Y aquí pues tenemos una conversación muy parecida a la que vimos creo que era en la fase 1-12 donde pues el abuelo me confirma que sí que esa brújula fue un regalo de Ella a Ragnar y que Ragnar pues libró muchas veces de la muerte gracias a esta brújula porque pues se iba por ahí a navegar y el tío pues nunca le pasaba nada. Lo que pasa es que el abuelo me explica que aún así Ragnar al final acabó muriendo y tampoco pudo resucitar. Información muy importante. Como el abuelo no me cuenta mucho más y se pone a decir cosas raras pues bueno, me voy de allí y le digo a Tammy que me gustaría viajar de nuevo con la brújula para ver si logramos averiguar algo más. Entonces vamos a cambiarnos y una vez que ya estamos en la cubierta del barco estoy aquí nuevamente lamentándome por la pérdida de mis compañeros Tammy me está consolando y de pronto es cuando aparece un fuego en cubierta y ambas saltamos por la borda y aquí se acabaría esta fase. Y vámonos entonces a la fase 1-18. Aquí tenemos tres eventos de etapa que se corresponden con tres finales muy fáciles de conseguir. Lo único que hay que hacer es elegir diferentes opciones así que vamos allá. Necesitamos a Tammy a nivel 6. Después de haber saltado por la borda cuando despierto aparezco en un lugar muy parecido a la cueva que habíamos visitado en las montañas y aparece un tipo diciéndome que Loki, mi padre, quiere verme. Voy a cambiarme y pues esto es exactamente lo mismo que hemos visto en la fase final de Ruta Nil. Vamos a ver a Loki este nos dice si ya nos hemos decidido ya ayudarle y yo le digo que no, que me niego. Cuando se acaba esa visión empiezo a oír de nuevo las voces en mi cabeza y resulta que esta voz es de la diosa Ela. Ella me dice que todo este tiempo era ella quien me estaba hablando y que no me preocupe porque todo va a terminar hoy. Que puedo utilizar la brújula para salir de este lugar que es el mar de la muerte y cuando le pregunto acerca de la muerte de mi padre pues Ela no me responde. Ya no obtengo respuesta. Después aparece Tammy y aquí tenemos la primera decisión de esta fase porque podemos contarle acerca de la muerte de mi padre o podemos contarle acerca de la brújula. Vamos a contarle primero acerca de la brújula y obtendremos un final que se llama Regreso de la Paz. Como la muerte de mi padre todavía me causa dolor pues bueno, comento a Tammy que he hablado con Ela que me ha contado cosas sobre la brújula y que resulta que esta brújula pues guía a los moribundos a través del mar de la muerte. Que Ela me ha dicho que puedo utilizarla para salir de aquí y que no he podido averiguar nada más. Parece que Tammy está bastante triste pero yo decido no preguntarle. Salimos de aquí y pasado el tiempo pues yo he decidido dejar de ser navegante y voy a la universidad. Tammy ha seguido con su trabajo y bueno, en cuanto a mi padre pues nunca descubro la verdad de lo que realmente le ha pasado. Vamos ahora a rehacer la fase y vamos a cambiar la opción y en este caso vamos a elegir contarle a Tammy sobre mi padre. Le cuento a Tammy que desde que mi padre ha muerto yo empecé a escuchar estas voces en mi cabeza. Luego le cuento toda la información que Ela me contó sobre la brújula y le digo que creo que nunca voy a saber la verdad de lo que le ocurrió a mi padre. Ella, en este caso como yo le he confiado lo que pasó con mi padre pues me cuenta que ella también perdió a alguien concretamente a su hermana y que siempre se sintió culpable. Aprovechó sus viajes para tratar de buscar la forma de traerla de vuelta a la vida y es que oyó muchas historias acerca de la brújula que decían que la brújula podía trascender la muerte es decir, que había una posibilidad de resucitar a su hermana. Me confiesa que desde el principio cuando yo descubrí la brújula en ese ataúd se acercó a mí pues por beneficio propio porque quería ver si tenía la posibilidad de con esa brújula poder resucitar a su hermana pero que nunca tuvo intención de hacerme daño. Y aquí tenemos la segunda decisión de esta fase porque podemos mostrar compasión o sentirnos indignadas. Da igual lo que elijáis una opción, da un final y la otra otro. Yo en este caso voy a elegir mostrar compasión y vamos a obtener el final compañeras de viaje que es el final bonito, se supone. En este caso pues le digo a Tami que la comprendo porque a mí también me gustaría si hubiese la posibilidad de resucitar a mi padre y después de todo lo pasado pues siento que ella no me haría daño. También le cuento todo lo que averigüé acerca de la brújula en esa conversación con Ela y después las dos nos acercamos un poquito más es como que nos hacemos más amigas salimos de ese lugar y en este caso ambas dejamos nuestras profesiones y ambas nos apuntamos a la universidad y estamos aquí pues como si nada las dos en la biblioteca de amiguis. Me hubiese gustado que en esta escena en esta imagen le hubiesen cambiado por lo menos el atuendo, la ropa a Tami porque si se supone que ha dejado su profesión pues choca un poco que aparezca en la imagen con su uniforme de guardaespaldas del barco pequeño detalle que me hubiese gustado que tuviesen en cuenta. Bueno y ahora vamos a rehacer la fase y vamos a elegir la otra opción que sería sentir indignación y con esto conseguimos el último final que sería el final de un largo camino por delante. En este caso pues me siento traicionada por Tami porque siento que me ha estado utilizando todo este tiempo aprovecho para contarle todo lo que averigüé sobre la brújula y le digo que no puede resucitar a los muertos. Ella se pone a llorar se disculpa conmigo y como su disculpa me parece bastante sincera le digo que acepto la disculpa pero no puedo perdonarla. Las dos salimos de este lugar que es el mar de la muerte y finalmente pues nunca sé más de Tami y yo pues me apunto a la universidad. Y en este caso se supone que tampoco he averiguado nada acerca de la muerte de mi padre. Como podéis ver en los finales de esta ruta en ninguno de ellos acabamos descubriendo la verdad acerca de la muerte de mi padre. Esto solo lo hemos visto en la otra ruta. Así que voy a aprovechar ahora para comentaros un poco qué me ha parecido este libro en general y qué me han parecido estos finales. Una de las cosas que me ha sorprendido bastante es que en este libro no me los he leído todos pero de todos los libros que yo me he leído creo que es el único en el que vemos que los dos acompañantes los dos personajes tienen su lado oscuro. Porque hemos visto en la ruta de Neil que él tenía un lado oscuro y es que Neil quería conseguir la brújula porque él creía que la brújula le podía ayudar a conseguir la inmortalidad y en el caso de Tami hemos visto que ella quería conseguir la brújula porque pensaba que la brújula podía trascender a la muerte es decir, volver a personas que habían muerto a la vida. Por otro lado, a ver, en general este libro a mí me ha gustado bastante lo que es la idea que plantea la historia que nos cuenta. Ya os he comentado a lo largo de los vídeos que me parecía muy interesante había fases que terminaban además en un punto en el que te dejaba con ganas de querer jugar la siguiente fase para ver cómo continuaba en ese sentido creo que lo han hecho muy bien lo que pasa es que me da la impresión de que lo que vienen siendo los finales han sido demasiado apresurados y no creo que sea problema de que la historia sea corta porque este problema lo tienen también otros libros que tienen dos capítulos y aquí a mí me falta un poco de desarrollo en los finales siento que se han esperado muchísimo hasta prácticamente explicárnoslo todo es decir, prácticamente hasta una o dos fases antes de que ya te muestren el final no te explican nada mantienen esa intriga y de repente es como ala, te lo suelto todo y ya está y no sé, siento que es demasiada información de golpe y eso hace que los finales sean como muy 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 apresurados por otro lado esto también creo que influye en el tema del desarrollo de la relación de la protagonista con los personajes porque siento que no no se ve ese desarrollo en la relación con ellos ni con Neil ni con Tammy y me suena un poco falso que de repente en alguno de estos finales que hemos visto en las dos rutas es como que de repente son amigos y yo digo ¿en qué momento se han hecho tan amigos? porque yo no lo he visto por otro lado pues bueno siento que han desaprovechado bastante el tema de la mitología nórdica porque a mí me dices que en lugar de ser la brújula de Ella han encontrado una brújula mágica por ahí que tiene poderes mágicos y que permite viajar entre mundos y tal a mí me hubiese servido quiero decir que no veo la necesidad de meter aquí a la mitología nórdica porque ya digo hubiesen podido contar la misma historia con una brújula con poderes mágicos y ya está por eso siento que han desaprovechado mucho el tema de la mitología y espero que en un futuro Time Princess se decida sacar un libro sobre vikingos y que ahí sí que aprovechen y desarrollen muy bien el tema de la mitología nórdica porque la verdad es que es fascinante y bueno para no enrollarme mucho más pues lo voy a dejar aquí siento que ha sido un libro que tenía mucho potencial pero que los finales han sido demasiado apresurados y la relación con los personajes tampoco se ha desarrollado mucho no creo que sea problema de si el libro es más o menos largo o corto porque ya digo hay otros libros que son más largos que este y tienen el mismo problema y hasta aquí decidme abajo vosotros en los comentarios qué pensáis qué os ha parecido esta historia si le cambiaríais alguna cosilla y por mi parte nada más suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!